¿Qué pasa si no puedo perdonarme por mi gran error y no sé quién es el padre de mi hija? ¿Qué pasa si no puedo perdonarme por mi gran error y no sé quién es el padre de mi hija? ¿Qué pasa si no puedo perdonarme por mi gran error y no sé quién es el padre de mi hija? Bueno, tienes una hija, ame la moto, ya, no tiene que andar aclarando nada, andando buscando pruebas a todos los hombres con los que te acostas, por favor, ya. Ahora, ame a su hija, dígale cuánto la quiere y dele una vida maravillosa a esa niña. Eso sí puede hacer. ¿Lo he entendido?